Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Xiaomi 14 Pro, ok? Dicho esto chavales, empecemos Para poder activar y configurar el Wi-Fi, el Wi-Fi de tu celular Primero, podemos pasar el dedo en la parte derecha de la pantalla, de arriba hacia abajo, vale? Aquí tenemos el Wi-Fi, que si mantenemos el dedo presionado y le damos aquí en más ajustes, vale? Nos llevará hasta las configuraciones donde podremos conectar al Wi-Fi de nuestra casa Lo tenemos que buscar aquí en esta lista, vale? O también podremos ir desde configuración, venimos aquí hasta Wi-Fi, le damos un clic Y aquí ya estamos, vale? Lo puedes desactivar, dale clic, lo activas otra vez, de acuerdo? Y aquí buscarás el Wi-Fi de tu casa ¿Cómo sabrás cuál es el Wi-Fi de tu casa? Pues bien, normalmente por abajo del router, que sería el cacharito El cacharito que transmite internet Por abajo, por arriba O en los laterales, vale? Normalmente te sale el nombre del router El nombre de la red Con la contraseña Entonces tú buscas cuál es la tuya Le das un clic para conectarse Te va a pedir la contraseña Recordar que la contraseña que te aparezca en el cacharito, vale? Las letras que son mayúsculas ahí Las que te salgan mayúsculas Las tienes que poner mayúsculas aquí Las que son minúsculas Las tienes que poner minúsculas Porque si pones una letra mayúscula que es minúscula O una minúscula que es mayúscula No se va a conectar, vale? Te va a salir contraseña incorrecta Entonces para poner una letra mayúscula Le damos un clic aquí Se ponen todas mayúsculas Le damos otro clic Se ponen minúsculas, vale? Pues pones la contraseña Le das en conectar Y listo chicos No es muy difícil, vale? Y este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé No olvides poner un me gusta al video Suscribiros al canal Chau chau Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!